No, no te canses, corazón, no, no te canses, ni tengo a ti, porque Dios está contigo. No, no te abandona, amas, no te abandona, Él peleará, Él luchará, Él vencerá. Corazón, 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 alaba Jehová, corazón, corazón, alaba Jehová, corazón, corazón, alaba Jehová. Corazón, 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 alaba Jehová, corazón, alaba Jehová, corazón, corazón, alaba Jehová. No, no te canses, corazón, ya no estés triste Ni te fatigues, porque Dios está contigo No te abandona, jamás no te abandona Él peleará, Él luchará, Él vencerá Corazón, 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 alaba a Jehová Corazón, corazón, alaba a Jehová Corazón, corazón, alaba a Jehová Corazón, 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 alaba a Jehová Corazón, corazón, alaba a Jehová Corazón, corazón, alaba a Jehová Corazón, 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 alabate Omar No, todo uno, no te cante, no te cante corazón Alaba, Jehová No, 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 no No es triste No es triste, corazón Alaba, Jehová No, 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 no No es triste No es triste Gracias.